El Unir de León El Unir de León El Unir de León El Unir de León Cuando toque el balón Se oye toda la nación El León va a ser campeón El Unir de León Cuando toque el balón Se oye toda la nación El León va a ser campeón Que chingón el León Que chingón el León El León va a ser campeón Que chingón el León Que chingón el León Que chingón el León El León va a ser campeón Vamos a rumbir Que se oigan los rumbidos Que se oigan los rumbidos Que se oigan los rumbidos A Rumbirla, a Rumbirla, a Rumbirla El León va a ser campeón